Hola a todos, bienvenidos a iGroin, soy Robengo. Yo hace unos días analizamos las gafas Barner y lo cierto es que volvemos con Lifestyle, las Quick Reviews, aquellas que duraron unas cuantas semanas, ahora quiero que vuelvan con más peso porque sí que es cierto que me gustaría analizar algunas marcas que tienen diseños diferentes, que viven en las redes, que son un poco Lifestyle el 2.0, que es una de las razones por las cuales se creó iGroin y al final la tecnología es tan grande que acabó absorbiéndolo todo. Pero este tipo de marcas y sobre todo este tipo de diseños minimalistas a nosotros nos interesa mucho y por eso os queremos contar nuestra experiencia con estas marcas. En este caso les voy a hablar de Murgon o Morgon, la verdad es que les pregunté a los chicos hace un rato como se dice, pero no me han contestado, lo cierto son las 9 de la noche y entiendo que no es hora de contestar ningún email de trabajo. En este caso nosotros contar que esto no es patrocinado, que ellos no han pagado nada, simplemente me han enviado una serie de productos para que yo analice. Uno es esta cartera, es el modelo vertical y otro es esta cartera para smartphone, lo cierto es que son los dos productos que vamos a analizar. Estaré un vídeo dentro de unos días, lo cierto es que va a ser un vídeo de un par de minutos porque tampoco hay mucho que comentar. Y en este caso es la cartera vertical, nosotros hemos probado la naranja y azul, un poco por temas corporativos, evidentemente como los colores del blog, aunque ellos también tienen un modelo gris que lo cierto es que es muy bonito, tienen más colores, os dejo en la caja de descripción una serie de enlaces a su página para que podáis ver los diferentes modelos y los diferentes colores que tienen. Bueno, lo primero que hay que comentar es que la cartera está bien fabricada, lo cierto es que está hecho con una tela elástica, con lo cual nos permite que se adapte a diferentes necesidades en función de las tarjetas que llevemos. El fabricante habla de hasta 12 tarjetas, yo creo que el perfecto son 8, pero esto es algo completamente personal y en su opinión. Creo que son 8 porque son las que llevo yo aquí y a partir de aquí creo que el tamaño y el concepto minimalista deja de tener un poco de sentido, porque al ir todas juntas no hay ningún momento en el cual descienda un poquito el grosor. Claro, pensar que mi otra cartera minimalista es esta, que solo admite 4 tarjetas y un poco de efectivo. Esta cartera tenía el problema de que no podía llevar Tile porque si la llevaba llena, lo cierto es que Tile ya no entra y aquí puedo llevar Tile Slim sin ningún tipo de problema. Todos aquellos que no sepáis que es Tile Slim, os dejo por aquí un enlace para que podáis ver el vídeo. Lo cierto es que si os gustan las carteras minimalistas, seguramente este tipo de dispositivos como Tile Slim os gusten mucho. Yo llevo estas 8 tarjetas, bueno contar que Tile es un poquito más gorda, con lo cual pueden ser 9 y creo que es un poco el límite, porque sobre todo 5 tarjetas ya en la zona de abajo que es lo que llevo, están un poco ahí al límite. Yo en este caso además he decidido llevar Tile en la zona frontal y he decidido llevar el bloqueador de robo de Murgon en la zona inferior, porque así sé que este tipo de carteras que van al aire, porque tuve una cartera muy parecida hace algún tiempo, estas carteras que van al aire o este tipo de soluciones que van así al aire, pues estas tarjetas se suelen acabar marcando bastante. En este caso, bueno, pues yo he buscado esta solución. A ver, se marcan bastante si eres descuidado, si las dejas en cualquier sitio. Además de esto está, bueno, el funcionamiento es muy sencillo, tiene funcionamiento, ¿no? Tú tiras así y pones unas tarjetas por arriba y otras por abajo. En este caso, pues yo la tarjeta que más uso es esta de aquí, con lo cual, bueno, es la que está un poco más accesible. Una vez que tiro, hago así y ya tiro esta tarjeta y ya está. Bueno, lo cierto es que el fabricante ha pensado un poco en todo y también ha incorporado este bolsillo atrás para llevar efectivo, para llevar monedas. Lo cierto es que yo cuando llegó, pues puse 3 monedas de 1€, si no recuerdo mal. Bueno, encajan perfectamente 3, incluso 4 monedas de 1 o 2€. Y lo cierto es que tengo que reconocer que yo no soy de llevar monedas en la cartera. Entonces se me olvidó por completo, por eso quedaron ahí esas marcas, porque las quité prácticamente hace nada, un par de horas que empecé a grabar el análisis. Lo cierto es que yo no soy muy de llevar eso ahí, sí que es cierto que el fabricante también habla de que se puede llevar alguna llave y tal. Me parece interesante, a lo mejor, pues un momento puntual, llevar una llave de casa, si vas simplemente con esto a dar un paseo, a correr, a la playa, algo así, sí que me parece. Lo cierto es interesante. Quizás el único pero que le puedo ver al diseño, quizás no tanto por mí, porque yo soy una persona de llevar poco dinero en efectivo, pero sí que quizás para alguna persona es que no tiene un sitio específico para llevar los billetes en efectivo. El fabricante da algunas instrucciones y bueno, habla de ponerla aquí detrás, pero no sé yo si que el dinero en efectivo quede tan a la vista será lo mejor. Bueno, no sé si a lo mejor se puede buscar el sitio también aquí delante, no sé qué tal funcionará al salir o quizás aquí atrás, delante de las carteras, si lo quieres llevar oculto, pero lo cierto es que tampoco es un sitio que sea especialmente cómodo. El sitio cómodo, evidentemente, es este de aquí, donde tú no necesitas abrir la cartera para sacar el dinero y cogerlo. Quizás para alguna persona que quiera una cartera pequeña para llevar tres o cuatro tarjetas y llevar unos cuantos billetes en efectivo, no sea la cartera más cómoda. Por lo demás, tampoco es que tenga muchos peros que ponerle, porque la podría recomendar a cualquiera. De hecho, si me tuviera que comprar ahora mismo una cartera, seguramente esta sería una de mis principales opciones, porque me ha parecido cómoda, me parece bonita, me parece pequeña. Escogería el modelo gris, como ya he comentado antes, pero lo cierto es que os la puedo recomendar a cualquiera. Es una marca española, lo cierto es que han sido muy amables, ya he comentado, esto no es patrocinado, simplemente me han enviado el producto para que yo lo pueda analizar. Así que nada más, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Sé que el concepto Quick Review no ha sido muy bueno, suele pasar cuando hago yo un análisis, pero nada, pronto nos veremos y esperemos que vaya un poquito más rápido todo. Así que, hasta el próximo vídeo.